Y de los hechos a su análisis y la puesta en contexto, ya está junto a nosotros el analista Oliver Zamora Oria, quien nos presenta su análisis sobre el actual contexto político en Venezuela. Oliver, buenas noches. Sí, un saludo, Fruinlan, muchas gracias, un saludo para ti, para Lady Mari y para los televidentes. Como bien dijo un colega, a María Corina Machado y a su escudero, Edmundo González, porque realmente es lo que es, se le ha virado la tortilla. Yo creo que ha sido peor, diría que ellos mismos se han virado la tortilla porque en política también las mentiras pueden tener de vez en cuando patas cortas. Por ejemplo, tomaron las actas como bandera, presionaron al Consejo Nacional Electoral para que las presentaran a solo horas de concluidas las elecciones, cuando constitucionalmente tienen hasta 30 días. crearon entonces una gran presión internacional e interna y una gran expectativa porque aseguraron tener las actas reales y prometieron publicarlas. Era una estrategia destinada al fracaso y les explico por qué. En Venezuela, al cerrar los colegios electorales, se le entrega una copia de las actas a los representantes de cada candidato. Fíjense bien, de los 10 candidatos, repito, todos con una copia de las actas en la mano, solo uno denunció fraude. Ya por ahí, resultaba sospechoso. Pero la de Bacle, la mayor chapucería, fue cuando publicaron lo que ellos aseguraban que eran las actas reales. ¿Y qué nos pusieron sobre la mesa estos personajes? Bueno, sencillamente hicieron público su mentira. Fíjense, algunos detalles. Publicaron solo el 30% del total de las actas cuando aseguraron haberlas publicado todas y tenerlas todas en la mano. Además, las actas repletas de violaciones. Personas fallecidas, actas sin la firma de los testigos, sin los datos de los miembros de la mesa, ni de las máquinas de votación. Desastre total. Pero la gota que colmó el vaso. Lo que quedará como uno de los mayores ridículos de la oposición venezolana, y miren que esa lista es larga, es que en estas supuestas actas, Maduro y Edmundo obtuvieron absolutamente los mismos porcentajes en todos los estados y municipios del país. Edmundo con alrededor del 63% de los votos, 63 y algo en algunos, y Maduro con el 30%. Repito, en cada estado, y lo mismo pasó en cada municipio. Eso, que matemáticamente es imposible, tiene tres explicaciones, solamente posible. O es obra divina, o hay una mano extraterrestre, o es chapucería. Y creo que usted, como yo, seguramente se va por la última variante. Claro, no piensen que esto fue ingenuidad. Este segmento extremista de la oposición venezolana creía saber que sabía lo que hacía. Estaban buscando un golpe de efecto en la opinión pública que tuviera consecuencias muy rápidas. Sabían que era muy difícil que las personas revisaran actas por acta. Y otra vez, fue un error. Por favor, esa metedura de pata no solamente los ridiculizó, sino que también los puso contra las cuerdas desde el punto de vista judicial. ¿Por qué Edmundo González no se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia con sus supuestas actas? Como si lo hicieron otras figuras prominentes de la oposición, como por ejemplo Manuel Rosales. No solo porque las actas son falsas, también porque mintió y por lo tanto ha cometido un delito. Y de hecho ya tiene procesos abiertos en su contra. Simplemente les volvió a salir mal. Y una muestra evidente es ese apoyo internacional que recibieron en minutos y que ya está reculando. Repitiendo, la vergüenza que sufrieron cuando algo parecido hicieron con Guaidó. Pero más allá del tema de las actas, quiero hacer una pregunta. Especialmente a aquellas personas que dejaron envenenarse la mente en medio de esta situación. La palabra de esa oposición extremista venezolana es defiar. Después de un paro petrolero, de un golpe de Estado contra Chávez, de cantar fraudes en todas las elecciones excepto cuando el resultado le es favorable, después de incendiar las calles, de asesinar chavistas incluso prendiéndole fuego, después de desatar tanta violencia, de pedir invasiones militares, de inventarse un presidente interino, después de tantos etcéteras, ¿es razonable creer en la palabra de estas personas? Creo que solo es cuestión de ir a la historia reciente y de reflexionar. Así nos vemos, nos vemos próximamente.